De 45 años has podido trabajar un año. Y me acuesto a su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y a Sarena. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se me ha dado la marea y construí la paella! ¡Eso! ¿Qué? En los naranjos. La encontré porque estaba, me contaba la paellera a agarrar. Entrometí entre las piedras de chipiona, de paro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y habló solamente paellera. De 45 años... ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Llegaba el agua en el restaurante! 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 has podido trabajar un año. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dio, la estiré, le puse un palo, y se lleva a la cocina, eran las dos y media de la noche. Vesida, ¿qué has hecho? Allí leo a esta jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las ocho le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descalzo. ¿Sí? Estuve yo con el manchavo, con el manchavo y con la paella. El consinuero. Nos vea, a Sevilla. Y me, me... Y al último, que cuando ya salió la vida de regla, estaba llorando. Me cobró el tío la paella. Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos. Hasta hoy. Y ya no fui más. Y ya no fue. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Gracias!